¿Cómo se dice y se escribe café tirán inglés? Coffee maker Coffee maker Coffee maker Coffee maker Coffee maker Hasta aquí este vídeo. Si quieres seguir aprendiendo, te dejo por aquí una lista de reproducción que seguro que te interesa. Y si quieres aprender más inglés con nosotros, suscríbete a nuestro canal. Adiós.